Tengo millones de estrellas, tengo la luna y el sol Y la luz de tu mirada, y la luz de tu mirada dentro de mi corazón Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí Qué maravilloso el quererte así Estando contigo, contigo, contigo me siento feliz Y eso ya que cada noche te persigue Yo soy aquel que por quererte ya no vive El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Y estoy aquí, aquí, para decirte Que como yo, nadie te amó Un payaso de feria seré, queriéndote siempre así Dando vueltas de amor vivido, siempre detrás de ti No sé ni dónde vas, ni a dónde me quedarás Ay, si me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas, bailando siempre en la cuerda del amor En la cuerda del amor ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Y desde aquí